¿Sabes lo que quiero saber? ¿Cuándo se dieron cuenta que podían ser dirigentes? Nosotros creo que viene desde la niñez, porque desde chico ya hacíamos equipo de fútbol, desde chico ya éramos, que andábamos haciendo cosas por los chicos del barrio, y también desde niño, también de joven, fuimos presidente del centro de estudiantes, que los cinco años seguidos de la escuela secundaria. Nosotros viene incorporado desde la niñez, ya tenemos actitud en línea. Ahora, qué casualidad que los dos tengan esa actitud, ¿no? Incluso la familia también sigue con eso. Sí, 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 yo creo que... Y es un complemento. El ser mellizo te lleva a una cosa a otra de la otra, y luego, por lo general, cuando son gemelos, o como nosotros, que nos amamos mucho, digamos, se piensa y se siente igual, y se actúa de la misma manera, sin perder la personalidad, ni la singularidad, porque también hay una vez hay gente que decía, sí, lo que siente uno lo siente el otro, no es tan así. Sí, yo sentiría por él, sabiendo que está bien, me alegraría. Yo sabiendo que él está sufriendo, sufriría más que lo normal, pero no me pasa el dolor de cabeza de él a mí. Ni el placer, ni el gozo de él no me pasa a mí. Esas son cuestiones muy de persona. Pero sí existe un vínculo más de un amor más cercano. Es así, es como que te tira a mano. ¿Y qué antecedente hay en la Argentina, por ejemplo, o en América, de que dos mellizos estén cumpliendo estas funciones? ¿Saben de algo de eso? No, pero conocemos de mellizos que juntos triunfaron. No, no, pero políticos. No, no conocemos, no. ¿Vos, Enrique, conocés algún político? ¿Concejales, no, no? No, que hayan tenido... Pues nosotros fuimos dos veces concejal, tres veces intendente, tres veces legislador. Y en esta tenemos una operación política muy bien hecha y también una estructura política bien ordenada que potencia la posibilidad y nosotros todos... Lo que yo veo cada vez que pasamos por acá de viaje, por fama y ya, ¿cómo va progresando esto de los patios temáticos, no? Los espacios temáticos que van haciendo. Bueno, tengo entendido que todos los espacios temáticos son obras de ustedes, ¿no? De todas sus... Ahí comenzó nuestra gestión. Nuestra gestión ha generado todo. Estamos en la capital nacional de la empanada. Y capital nacional de los mellizos. Capital nacional de los mellizos, que ayer estuvimos en la fiesta. ¿A quién se le ocurrió esto de la capital nacional de los mellizos? ¿Cómo nace esta idea? Lo que pasa es que en Estados Unidos hay un encuentro de mellizos, pero es donde se juntan los mellizos para conocerse, ¿no? Sí. Y esto es similar a una juntada, pero sirve para que hagan ver sus dotes, sus particularidades, sus cosas. Tienen una importancia la foto oficial, que se hace todos los años a las cinco de la tarde. Actúan, interactúan, se conocen, practican deporte, se recrean, hacen cultura. El mellizos siempre tiene una particularidad de ser un poco más suelto, diríamos. No tiene menos vergüenza para participar en un evento lindo. Y bueno, el mellizos corre con ventaja. Tiene doble. Así es. ¿Saben cuántas parejas el mellizos vinieron? Sí, como 700 parejas. Los ve que nunca están. Qué éxito. Pueden llegar a mil. El tema es que nunca están juntos. A la mañana llega un grupo, otro grupo al mediodía, otro a la tarde, a la noche. Y se van a alternar, porque también sería delicioso estar todo el día, ¿no? Claro. Pero el Pamayá es un parque jurásico, donde tiene como 120 dinosaurios de distintas hilos. Eso te voy a pensar que es nuevo. Ahí se cuenta la prehistoria. O sea, cómo comenzó el universo y llega hasta la etapa el hombre mono. Después tenemos los prehispanos y la historia que se cuenta en un parque temático, Cachaquí. Que es el primer museo de asilo abierto, que tiene Tucumán. Y ahí se cuenta la historia de los pueblos originarios. Y en este parque del Bicentenario que estamos preparando para recibir los 200 años de la patria. Ahí se cuenta la historia. Ahí se cuenta la historia de la patria. La historia de la patria desde 1810 a nuestros días. era una fuente que homenajea a los 200 años de la patria con 35 esculturas algo muy lindo y también está en la réplica de la Casa de los Obispos Colombre que ha sido el primer ingenio azucarero que tuvo Tucumán que es la fortaleza de la economía regional del norte está la réplica de la Casa Histórica en donde nuestro congresal en 1816 jura la independencia de la patria y la réplica de Cabildo es original tiene un parque temático de los artistas cuando esté terminada cada escultura tiene la música de cada uno por ejemplo está en la escultura de Mercedes Sosa y va a escuchar música y luces y efectos de luces de Mercedes Sosa ¿Eso ha sido todo producto de la iniciativa de ustedes? claro, la iniciativa es querer hacer que nos tengan en cuenta y que Famaya sea un lugar turístico que venga gente importante como ustedes que lástima que no sea famosa ya no solamente en Argentina en el mundo porque si ustedes ven lo que es para Famaya, ¿qué pasa? que es nuevo no tiene más de 10 años que viene gente, viene gente y nosotros nos conformamos cuando más vengan pero también en la humildad que tenemos que reconocer que hay muchas cosas que nos faltan o sea, también por ahí promocionar tanto que después viene la gente y nos tiene todos los servicios y también que me cuenten un poquito de cuando eran mellizos pequeños como si la gente los confundía si hacían trampas esos juegos que se hablan en los mellizos siempre existe nosotros desde cuando éramos chicos éramos una bota de agua siempre fue molido siempre nos hemos amado mucho pero digamos ya cuando más grandes sentimos que nos aferramos nos necesitamos y recíprocamente nos ayudamos o sea, como que hoy más que nunca pensamos, sentimos y actuamos de la misma manera como siempre nada más que en estos tiempos un poco más pero desde niño nosotros teníamos que salir a lustrar zapatos a vender helado, a vender pan y con eso vivía la familia no es que mi papá era un juego pero antes no era fácil encontrar un trabajo y no había quien te acompañe hoy es más flexible la vida del pobre se da más vuelta imagínense que cuando nosotros nacemos él esperaba que iba a tener un hijo será varón, será mujer pero tenía que tener un hijo y qué sorpresa cuando le dicen que era mudor y él no tenía más que ropita para uno solo una sola mamadera un poquito de leche solo de chupete solo de chupete y cuando le dicen son dos y no era fácil esa gran alegría se le convierte en un problemita pero puede haber faltado muchas cosas en nuestro hogar pero nunca faltó el amor, el cariño, el afecto, la comprensión una familia unida vive mi papá, vive mi mamá y nosotros amamos los padres para nosotros son los mejores padres del mundo eso es valioso, lo importante y le doy mi reconocimiento lo valoramos a los de ustedes que hayan decidido hacer lo que querían hacer lo que les gusta y estar con la gente que queremos estar no sé si toda la obra que hicimos será nuestra mejor carta de presentación pero sí le puedo garantizar que el trato el abrir la puerta de nuestra casa es atenderlo, escucharlo no hace falta audiencia para que la gente esté encontrándose con el intendente y con el legislador entonces eso nos marca la diferencia una gran diferencia que no es normal, no es común usted me dijo mira, acá ustedes la gente los saluda andan, están con la gente en otro lado no están así bueno, yo creo que esa es la gran diferencia el que pierde la humildad que la riqueza espiritual más grande de toda persona está condenando su propia vida porque se pierde de aprender la verdad y cada vez que concretamos un sueño inmediatamente tiene que nacer otro sueño es el desafío de toda persona solo mueren está muy bueno solo mueren lo que lo olviden cuando vos mueras y alguien te recuerda va a estar vivo siempre cada vez que vengan por Tucumán vengan a visitar no, vamos buscando cosas interesantes y gente interesante fundamentalmente o sea, viajar no es sacar fotos es conocer gente charlar con la gente conocer nuevas ideas yo creo que la causa pasa por ahí es como hoy estuvimos ahí en una mesa con ustedes o sea, todo ese entorno y percibir cómo se hace la política en este lugar o sea, es una experiencia que no te la transmite ni el televisor ni la película ni nada a usted es lo que le va a llamar la atención porque acá nace una amistad no te la transmite o sea, todo eso es lo que le va a llamar la atención o sea, todo eso es lo que le va a llamar la atención y la llamar la atención o sea, todo eso es lo que le va a llamar la atención o sea, todo eso es lo que le va a llamar la atención